y otra vez el más infame de todos los merolicos del mundo de metiche con argentina una periodista de estas paleras pro lópez llegó y le preguntó que qué pensaba de lo que estaba ocurriendo allá en argentina las protestas las políticas neoliberales de mi ley como si en méxico no viviéramos la misma chingadera nada más que disfrazada por un falso discurso de izquierda pero bueno y el merolico dice yo no me quiero meter en eso pero y se arranca con super orata y a decir que todo eso que está haciendo mi ley nosotros ya lo vivimos que no da resultado que son los tipos de pensamiento que son conservadores que bla 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 a ver eso es problema de argentina luego por eso le cierran el hocico los presidentes de otros países porque es un metiche y es que es incongruente completamente porque eso sí nadie puede opinar de méxico absolutamente nadie porque cuando opinan de méxico uff se pone se pone que ustedes lo han visto el caso es que él sí puede él sí puede decir mil tonterías él sí puede hablar de otros países de otros gobiernos porque pues yo creo que se siente como que no sé como si como un mesías pero pues es una intromisión clara a lo que decidieron otros pueblos que si les va a ir mal pues ni modo haya ellos que si les va bien pues que bueno pero es cosa de ellos y el que menos está facultado para hablar de política de otros países es el presidente de la república él no puede tiene que cerrar la trompa en fin escuchen al infame merolico no funciona eso el autoritarismo no funciona es cosa de no caer en la trampa de la violencia porque ahí sí que tienen ellos la fuerza bruta no tienen la razón entonces se imponen con la fuerza es el terror y si la gente este este se eh asciende se inhibe cuando hay mano dura eso han sido las dictaduras en argentina y en chile entonces no hay que caer en eso evitar la confrontación y pues yo creo que solo se van a ir dando cuenta hasta los que votaron pensando de que iba a haber un cambio y que la libertad imagínense utilizar el discurso de la libertad y después impedir la libertad negar la libertad condicionar la libertad pero así son la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía decir una cosa y hacer otra pero eso sería ¿no? que no haya este confrontación que no haya violencia ahora lo hicieron bien porque las organizaciones obreras en argentina convocaron y todo ordenado y llamando a a que la manifestación fuese pacífica que no haya Gracias por ver el video.